Macarena y Candela son dos hermanas duende, pero aunque están muy unidas, son muy diferentes. Macarena es muy parlanchina, Candela en cambio apenas habla y prefiere jugar sola con sus muelles. El Hada de los Besos nunca termina sus hechizos a tiempo y se pone muy triste cuando la regañan. Ramón es un duende al que le cuesta hacer amigos y se siente muy solo. Una noche, Macarena, el Hada de los Besos y Ramón le piden un deseo a la luna. Ojalá mi hermana me diga te quiero. Quiero ser como las demás y terminar mis tareas a tiempo. Deseo tener un amigo y recorrer juntos el mundo entero. Y la luna les conduce a un camino donde todos los deseos se hacen realidad. ¿Conseguirán superar las pruebas que se encuentran a lo largo del camino? ¿Se cumplirán sus deseos? El camino de la luna. Un cuento que nos muestra que hay distintas formas de comunicarse. Los protagonistas de esta historia descubrirán, a través de un viaje repleto de aventuras, que con la ayuda de los demás se pueden superar las dificultades que aparecen a lo largo del camino. Un cuento escrito por Elena González e ilustrado por Marta Peregrina. Editado por La Estrella Azul, el sello editorial de la Asociación Autismo Ávila.